Excluir de esta cumbre de las Américas a países miembros de nuestro continente. El propio logo de esta cumbre de las Américas así lo reconoce. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, México podría yo decir que nos faltó a California y Nucatán. Pero digamos que están todos los países de las Américas. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otros. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012 en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que debía sentarse en la declaración que todos los países fuesen limitados. En aquel tiempo el excluido fue Cuba. Hoy son otros países además de Cuba. Entonces dejar esto establecido en primer lugar es un error estratégico.